Hola, buenas a todos. Les hablo Niovi Ramírez Hernández, del Grupo Coalición Cubano-Belga por la Democracia en Cuba, con sede en Bruselas. Les invitamos a todos el día 17 de julio a las 12 del día y el 18 a las 10 de la mañana para manifestarnos frente al Parlamento Europeo. Soy Isai de Chalichón. Como los próximos días, 17 y 18 de julio a las 12 del día, en la plaza Schumann de Bruselas frente al Parlamento Europeo, vamos a estar un grupo importantísimo de cubanos y de otros países de Hispanoamérica manifestándonos por la cumbre CELAC, donde se invitará al presidente designado de Cuba, Díaz Canel, estará Lula da Silva. La dictadura cubana ha decidido apoyar al autoritario Putin. Así que los esperamos allí. Hola, soy Mario Domínguez. Los invito a la manifestación el 17 y el 18 de julio aquí en la sede de la Unión Europea. Hola, soy Javier García Fernández de Coalición Cubano-Belga. Les invito el 17 y el 18 frente al Parlamento Europeo por la cese del acuerdo de diálogo político y por pedir por la libertad de los presos políticos. Hola, soy Ariadna Sierra. Y los invito a que vengan 17 a las 12 del día y el 18 a las de la mañana a manifestarnos aquí en la Unión Europea contra el régimen de Cuba, contra Díaz Canel, para pedir la libertad de todos los presos políticos. Hola, mi nombre es Jordán Calúñez. Y los invito a que vengan a manifestarse, a deshogarse, a quitar toda esa furia que tienen dentro en esta manifestación que se va a hacer aquí frente a la Unión Europea. Los esperamos. En ese edificio que ustedes ven ahí, ahí en ese edificio es donde el dictador se va a reunir y lógicamente nosotros vamos a aprovechar. Ya tenemos todo ya listo, tenemos los permisos, tenemos todo y todos son bienvenidos. Ahí en esa plaza que ustedes ven ahí, ahí está la dirección, Robert Schumann, ahí en la plaza, ahí vamos a estar todos. Así que, bueno, los esperamos. 17 y 18 de julio. Aquí estaremos en Bruselas frente al Parlamento Europeo. Esperamos por los cubanos de Bélgica que se nos unan. Contamos ya con la presencia de muchos cubanos de toda Europa que estarán aquí junto a nosotros. Y nada, a gritarle al dictador cuánto lo detestamos. Con nosotros van a estar toda una serie de representaciones de varios países colombianos. Vamos a tener gente de Bolivia, vamos a tener venezolanos, vamos a tener nicaragüenses, posiblemente los iraníes vengan y por supuesto un subcubano que va a estar con nosotros. Así que les invitamos a todos, todos los latinos, todos los cubanos, contra la presencia del dictador y por la libertad de los presos políticos y por que Cuba sea libre lo más rápido posible. Patria, vida y libertad. Patria, vida y libertad. Patria, vida y libertad. Libertad para todos los presos políticos. Patria, vida y libertad. 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 ¡Gracias!